Música Ven aquí conmigo, te quiero enseñar Este movimiento, fácil de llevar Así, 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 así Mueve la cintura, sigue mi compás Paso para adelante y otro para atrás Así, 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 así Tengo son, tengo son, baila, baila Tengo son, tengo son, mueve, mueve Tengo son, tengo son, baila, baila Tengo son, tengo son, suave, suave Sigue con el ritmo, sigue mi compás Como los planetas, giran sin parar Así, 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 así Como los cometas, gira una vez más Mueve la cabeza, déjate llevar Así, 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 así Tengo son, tengo son, baila, baila Tiene son, tiene son, mueve, mueve Tengo son, tengo son, baila, baila Tiene son, tiene son, suave, suave Y ahora, que ya aprendieron todos los pasos Vámonos, todos juntos Baila, baila, baila Mueve, mueve Baila, baila, baila Suave, suave Tengo son, tengo son, baila, baila Tiene son, tiene son, mueve, mueve Tengo son, tengo son, baila, baila Tiene son, tiene son, suave, suave Y ya está.